Danza Cuduro Dan más arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Cuduro Conveganse ahora, que tan solo empieza, buena cabeza, danza Cuduro Conveganse ahora, cintura sola, da media vuelta y sacude duro Conveganse ahora, que tan solo empieza, buena cabeza, sacude duro Conveganse ahora, cintura sola, da media vuelta, danza Cuduro Conveganse ahora, cintura sola, da media vuelta, danza Cuduro Conveganse ahora, que tan solo empieza, buena cabeza, danza Cuduro Conveganse ahora, cintura sola, da media vuelta, danza Cuduro Conveganse ahora, que tan solo empieza, buena cabeza, danza Cuduro Conveganse ahora, cintura sola, da media vuelta, danza Cuduro Conveganse ahora, cintura sola, da media vuelta, danza Cuduro Conveganse ahora, cintura sola, da media vuelta, danza Cuduro Conveganse ahora, cintura sola, da media vuelta, danza Cuduro Conveganse ahora, cintura sola, da media vuelta, danza Cuduro Conveganse ahora, cintura sola, da media vuelta, danza Cuduro